No se le escucha a esta persona que se lo identifica como Renzo, pero sí está claramente identificado el Chile y Rodrigo Gutiérrez, digamos. ¿Cómo ve la situación usted, diputada, teniendo en cuenta que este tema de la justicia es un mal endémico que parece que al final va a terminar con la sociedad antes que la sociedad termine con ella? Muchas gracias. Una denuncia del señor Rodrigo Gutiérrez en contra del juez Rodrigo Bedia. Es decir, que no había sido, creo, una denuncia, digo, un proceso de oficio de la fiscalía. Y tampoco voy a felicitar al fiscal Mariaca por algo que tiene que hacer obligatoriamente, que es su trabajo de investigar de oficio cuando hay una situación así de corrupción. Al mismo tiempo, la señora Susana Ríos, que hace un momento se comprometió a analizar este caso, bueno, ya debería ello activar la unidad anticorrupción en esto que ya cuántos días han pasado? Cuatro días desde que se ha revelado ese audio. No creo que los funcionarios del juzgado del señor Rodrigo Bedia, que ha sido bastante cuestionado ya desde el caso Nayar, prácticamente vayan a dar alguna... Porque este tipo de corrupción sabemos que se hace directamente o a través de un abogado directamente de las partes, directamente al juez. No, no voy a decir que estos numerarios, este personal tenga o no tenga que ver, pero como le digo, Junior, a mí me llama la atención que sea una denuncia del señor del sindicado, el potencial feminicida de Rodrigo Gutiérrez en contra del juez Bedia. O sea, más o menos ya salió el audio y tiene la obligación de denunciar al juez porque si no se va a ver implicado. Ese audio, Junior, también revela una apología del delito de violencia hacia la mujer y revela también un posible delito de tentativa de feminicidio, porque el señor Rodrigo Gutiérrez lo que dice en ese audio es de que pagaría 50 dólares si fuera para matarla. Entonces, el fiscal Mariaca está investigando todo lo que se dice en ese audio, donde también se lo menciona a Misael Nayar, porque anteriormente ese abogado Chilin ha negociado el caso de Misael Nayar. Yo creo que aquí tiene que activarse el Ministerio de Justicia, activarse el Ministerio de Gobierno y también el Ministerio de la Presidencia, porque la ministra Mariela Prada se llena la boca hablando de la violencia de la mujer, de la lucha en contra de la violencia hacia la mujer, y se llena la boca hablando de los feminicidios, pero no hace absolutamente nada. Y en este caso, con este audio, donde es bastante evidente que el tipo Rodrigo Gutiérrez pagaría 50 dólares por matar a la señora Bravo, que es claramente una apología del delito y es claramente una tentativa de feminicidio, pues no hacen nada. Aquí debería también iniciarse una investigación de fortuna a los jueces y fiscales que están implicados en este audio, y no solamente a ellos, sino a la totalidad de jueces y fiscales en nuestro país, ya que vemos cómo pervierten la justicia y cómo venden la justicia a aquel que pueda pagarlo. El Consejo de la Magistratura absolutamente mudo, no hace nada. El Consejo de la Magistratura realmente no tiene razón de ser. Prácticamente pasan por su delante jueces y fiscales corruptos y no hacen absolutamente nada. No he visto tampoco que se haya pronunciado el presidente departamental de la Departamental de Justicia de Santa Cruz, y como le digo, no aplaudo al fiscal Marietta por lo que tenga que hacer, que es su obligación en realidad investigar, investigar de oficio, y finalmente ver por qué el mismo Rodrigo Gutiérrez podría más adelante desestimar esta denuncia y favorecer al señor Rodrigo Bedi. Entonces me llama la atención que la denuncia sea de Rodrigo hacia el otro Rodrigo Bedi, que claramente esté implicado en este audio. Que llama poderosamente la atención, por allí alguien me comentó que alguna persona dijo este es un tema privado, es un tema particular, claro, es un tema privado hasta que no la mata, ¿no? Y el día que la mata, entonces todos esos medios que dicen que es un tema privado, que es un tema entre dos personas, un matrimonio, es decir, mientras sea una discusión, digamos, de dinero, mientras sea una discusión, digamos, de temas minúsculos, nadie tiene por qué meterse porque todos tenemos, digamos, ciertas diferencias, ciertos problemas con la pareja, eso es algo normal. Pero cuando se trata de que un tipo viene y la masacra, casi la bota, casi la tira, del piso 18, digamos, de un hotel en los Estados Unidos, discúlpeme, pero eso no es un tema particular, eso es... Estamos frente a un caso de feminicidio en el grado de tentativa, que se lo haya imputado, se lo haya denunciado por otro delito, es un tema de los abogados, digamos, ¿no? Porque aquí podemos estar claramente frente a un delito de feminicidio en grado de tentativa. Y claro, cuando la mujer de repente, Dios no quiera, termine por allí, digamos, muerta, por una golpiza que le den, recién todos aquellos que dicen que es un tema particular, seguramente van a empezar a hacer escarnio, van a salir en todas las portadas de todos los medios digitales, periódicos, revistas y medios de comunicación. Cada quien sabe lo que hace, digamos, nosotros no nos vamos a prestar ese tema, diputada. Es lamentable, ¿no? El silencio es lamentable que no se haga nada, porque imagínense ustedes si se tiene una prueba y no se hace nada, eso quiere decir que a nadie le importa que la justicia vaya a cambiar. No se trata de Rodrigo Gutiérrez, no se trata de Rodrigo Vedia, no se trata del Chilín, del Chile, no se trata de eso, trata de que no se puede concebir y permitir que los malos jueces estén traficando y estén haciendo de una especie, digamos, de mercantilización este tema de la justicia, porque de allí en más, digamos, mejor será contratarse un juez o un fiscal que contratarse un buen abogado, digamos, no hay pa' qué ya estudiar en la universidad. Así es, Junior, totalmente vergonzoso lo que sucede en nuestro país. Y como le digo, o sea, aquí cualquiera que tenga dinero puede comprar jueces y fiscales y ganar un caso. Ya, como dice bien usted, o sea, recién cuando la matan a la mujer ya se convierte en un delito de orden público, o sea, tampoco es así. Aquí estamos escuchando en este audio... Sí, sí, diputada, la estamos escuchando, por favor, perdimos la comunicación por un instante. Perdón. Sí, donde el personaje este puede pagar 50 mil dólares para que la maten a la señora. Ahora, entonces, aquí, ¿dónde está el paladín de la justicia, el ministro Iván Lima? ¿Por qué no se pronuncia? ¿Por qué no se pronuncia la ministra Mariana La Prada? O sea, están esperando que maten a esta señora, y no lo digo porque sea una señora, bueno, un caso de un empresario y su mujer, que si bien es un tema privado, pero ya ha escalado a un tema de orden público, una tentativa de feminicidio. Entonces, el paladín de la justicia, el señor ministro Iván Lima, debería pronunciarse por el tema de la corrupción en la justicia y por el tema este de la tentativa de feminicidio que se ha revelado en este audio. Porque este audio no solo revela la corrupción en la justicia boliviana, también revela una posible tentativa de feminicidio, pues, ¿no? Porque está dispuesto a pagar el tipo para que la maten a la señora. Entonces, esto es mucho más preocupante, que no deja de ser menos importante el tema de la corrupción, donde el Consejo de la Magistratura, donde el Ministerio de Justicia, donde el Ministerio de Presidencia, el Vice-Ministerio de Transparencia, deberían darle la importancia necesaria, o tal vez porque es un empresario no se quieren pronunciar, o qué influencia habrá, digamos, nos salta también la duda de que porque es empresario no quieren pronunciarse al respecto. Y ya, como le digo, Junior, o sea, debería, yo le agradezco que su medio haga este tipo de denuncias, porque tal vez hay otros medios que no lo sacan porque el señor es empresario, pero ¿qué podemos decir? Muchas gracias, diputada. Le agradecemos por su intervención. Sin duda alguna, un tema lamentable, preocupante, teniendo en cuenta lo que se escucha en el audio, teniendo en cuenta que se puede ponerle precio, digamos, a que un tipo, un sujeto, un ciudadano, vaya a tirarle una paliza a una mujer, y si tiene plata, abre el cajón, saca el dinero, paga, y no pasó absolutamente nada. Gracias, diputada, por atender nuestra invitación. Muy amable. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Antes de irnos, vamos a cortar la transmisión y empezamos una de nuevo. Antes de irnos, vamos...